Hola a todos, como os prometí, estoy aquí para explicaros un poco el tema de cómo fue el parto ya que no pude grabaros, perdonadme, pero es que lo pasé muy mal. Ahora os vais a enterar el porqué. A ver, os cuento. Todo empezó... Esto es como un cuento igual. Todo empezó... Aquí tengo mis chuletas, porque, bueno, al fin y al cabo yo lo estaba pasando fatal. Hay cosas que un poco... Pues eso, lo que os decía. La noche del 9 al 10 de este mes, de febrero, empecé con contracciones bastante seguidas. Pero, ¿qué pasó? Que ya llegando la mañana se me cortaron las contracciones. Yo toda penada... ¡Joder, sueño! Otro día más que nada. Pero, ¿qué pasó? Que volví a llegar la noche y me volvieron otra vez las contracciones cada vez más seguidas. Hasta el punto de que durante una hora estuve, cada cinco minutos me daba una contracción. Por lo tanto, llamamos a mi madre y mi madre se vino para acá, para mi casa, que se quedó con Hugo. Y nos fuimos al hospital. Llegamos al hospital a la una y media, por ahí de la noche, de la madrugada, y... y nada, me dijeron, pues mira, no estás de parto todavía, estás borrando cuello, ¿vale? Que todavía no había empezado ni a dilatar, estaba borrando cuello, que estaba empezando, pero bueno, me dejaban ingresada por el tema de al ser el segundo parto, pues va todo, suele ser todo más rápido. Por lo tanto, me dijeron que me dejaban ingresada. Me quedé ingresada. Me hicieron, por cierto, la prueba de PCR y la antígeno, de negativo. Y, nada, me llevaron... me ingresaron a la una y media. Me metieron... me metieron en la habitación. La estoy pintando. Decía, oh, llama a la... llama a la médica porque no puedo más. Cada tres minutos ya me daban. Y dijo, por Dios, llama ya, porque esto ya no puede ser. Llamamos a... a la enfermera, vino la ginecóloga, me miró y me dijo, ya estás de tres centímetros. O sea, ya había borrado cuello entero a las tres de la mañana. Y ya había empezado hasta a dilatar. O para paritorio. Llegué a paritorio. Me preguntaron qué es la epidural. Dije, por supuesto. Vale, rápidamente me pusieron la epidural con bastante miedo por el tema mío de la espalda. Yo estaba cagada. Fue mi primer llanto. Mi primer llanto empezó con la epidural. Así que, nada, me pincharon la epidural. Ya os digo que tenía bastante miedo porque como al tener yo la columna operada, es verdad que las lumbares no las tengo tocadas realmente. Pero tengo todavía desviación en las lumbares. Por lo tanto, tenía bastante miedo a que me pincharan mal, a que me cogieran mal un nervio, no sé el qué. Pero bueno, me la pincharon. Estupendo. Veía que pasaba el tiempo y la epidural me hacía en las piernas. O sea, yo ya no me sentía las piernas. Pero seguía sintiendo las contracciones. Decidieron ponerme un poquito más. Le hice en un bolo que añadirme un poquito más de epidural. Vino la matrona. Me miró, me dijo, ya estás de 5 o 6 centímetros. Yo seguía con el dolor. O sea, yo seguía sintiéndome las contracciones. Pero bueno, medio aguantable. Por decir así. Hubo cambio de matrona. O sea, hubo cambio de personal. A las 8. Y entró una matrona nueva. Esa matrona, pues me dice, se presentó, tal. Me miró de nuevo y me volvió a decir, a las 8. ¿Vale? La anterior vez que me miraron fue a las 6. Esta vez a las 8. Me volvió una mira y me dijo, mira, pues sigue igual de 5 o 6 centímetros. Por lo tanto, nada, tranquila. Y atención, que empezó el caos. Y nada. Y el trigo, esa matrona me miró, llegó y le dijo a Manu, ¿te quieres ir a desayunar? Ella está tranquila, todavía está de 5 o 6 centímetros, si te quieres ir a desayunar. Y le dijo a Manu, no, no me quiero ir a desayunar. Pero sí quiero ir a la habitación a coger el móvil, que nos lo hemos dejado allí. Y dijo, ah, pues sí, deberías de ir a cogerlo. En fin, salió la matrona con Manu y le dijo que, bueno, que iba a estar pendiente para abrirle la puerta después. A mí cada vez me empezaron a doler más las contracciones. Manu, yo veía que pasaba el tiempo y no venía. Decía, señor, socorro. Mira, las contracciones ya eran súper rápidas. Me dolía que yo ya no podía. O sea, yo agarrada, yo no sé lo que tenía aquí al lado, una máquina con un palitro que para arriba. Yo me agarraba y decía, me muero. En fin, ya me empecé a poner muy nerviosa porque yo veía que Manu no venía. La puerta, digamos, donde yo estaba, en el paritorio, o sea, esto que yo estaba de paritorio, me la había encerrado casi entera y yo no me podía mover porque las piernas no me las sentía. O sea, yo no podía llamar a nadie porque nadie me escuchaba. Y yo, de verdad, súper nerviosa. Me empecé a poner cada vez más nerviosa, cada vez más dolor. Manu no venía, seguía sin venir. Hasta que grité. A esto que pasa de una limpiadora. Y se asomó. Y le dije, por favor, que venga alguien. Vino un auxiliar o enfermera, no lo sé. Bueno, apareció. Y me dijo, tranquila que vamos a llamar a la matrona. Y me dijo, ¿y tu pareja? Y le dije yo, no sé, ha salido fuera y no ha vuelto. Dice, voy a mirar si está fuera. Bueno, al final estaba fuera, llevaba media hora o más esperando fuera. Y no lo había llegado a la puerta. Entró, por fin. Yo estaba como una desesperada dorando. Sentada en la cama porque atiné a incorporarme a la cama. Ya más no podía hacer porque las piernas no me daban de sí. Y apareció la matrona otra vez. Le dije, por Dios que no puedo más de dolor hacer algo porque la epidural no me ha hecho nada. Así que sin hacerme nada me dieron, tranquila, que voy a preguntar a la anestesista a ver qué podemos hacer más. Se fue. Bueno, todo esto yo, a mí se me cambió la voz. Yo era una negrifúmina. O sea, si en el parto de Hugo yo llegué a decir, por Dios, ¿cómo la gente puede gritar tanto? Yo escuchaba a la gente gritar y yo decía, no puede ser, que escandalosa. Ni de coña. O sea, perdón. Pero yo grité como nunca había gritado. ¡Qué dolor, señores! Gritaba, decía, por favor, atenderme, sacarme ya a esta niña, no puedo más de dolor. Y volvió a aparecer la chica, la matrona. Creo que aquí fue donde estuvo un poquito el fallo. Es que en vez de revisarme, me pinchó otro medicamento. Yo no era yo, o sea, yo era un diablo. Me convertí en diablo. Manu se puso muy nervioso. Empezó a llamar a todo Dios en el pasillo. Y apareció otra matrona. Me dijo, tranquila, tienes que... A Manu le dijo también, tienes que tranquilizarla, tú así no puedes estar. Y a mí me decía, tienes que ayudarme, a ver, túmbate, te vamos a mirar. Yo le decía que es que yo no daba mucha presión. Y me tumbé. Me dijo, anda, sorpresa, si está la niña ahí ya, tiene la cabeza afuera. Y yo digo, me cago en todo. ¿Cómo que la cabeza afuera? Y me dijo, sí, venga, ayúdame, túmbate, corriendo ya, pues, bueno. Manu estuvo ayudando a la matrona a colocarme mientras la enfermera tal venía a preparar el burro para montarme tal. Todo muy rápido en ese momento. Con esto os digo que a las 8 fue cuando esa matrona me revisó por última vez, que estaba de 5 o 6 centímetros. Y deciros que a las 9 y 20 yo parí. O sea, te digo que esto parece que es muy largo lo que estoy contando, pero ocurrió en poco tiempo. Venga, ya está la cabeza afuera, quiere sacártela tú. Y decía que no, por Dios, que la saqué rápido ya, que no puedo más. Ya rápido sacármela. Y me insistieron en que lo hiciera, que era muy bonito, que no sé qué. En fin, yo atiné, la agarré por la cabeza y la saqué. ¿Vale? Fui yo la que saqué a la niña. Bueno, por fin ya descansé. Me llevé 2 horas. No sé si a alguien que me está escuchando le ha pasado. Pero después de parir me llevé 2 horas temblando. Temblando que Manu me preguntaba, ¿pero tienes frío? Y me decía, no, no tengo frío. Siento como, me siento muy nervioso todavía. Ya me cogieron 5 puntos. Ese fue mi parto. El de Hugo fue una maravilla. Al lado de este. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.